¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Estoy practicando mi truco de magia ¿Eh? A ver Bueno, mira ¡Hop! 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 ¿Viste? ¿Te doy otra? Sí Eh... Parece que compro la puesta ¿Eh? ¡Mate un poco en la vuestra! ¡Noooo! ¡Hace la vuestra! ¡Pero no pasó otro! ¡No me hayan aclarado mis chistes! ¡Este es el cuadro de un truco de magia! ¡A la pucha ser! ¡Chao! ¿Qué estás haciendo? No ¡Ve! ¿Qué te haces? ¡A la pucha ser! ¡A la pucha ser! ¡Tres otra! ¡Tres! ¡A la pucha ser! ¡Vosotros no estás con la tuya! ¡Ah! ¡La tengo arriba! ¡Date la pula! ¡Ve te le decís! ¡No! ¡Date la pula! ¡Ve esta! ¡Ya está ahí! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Ve, ve, ve! ¡Jeje! 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 ¡Qué ansiedad! ¡Qué frichón! ¡Duye musa para... para el stage! Ahora se va a rita! ¡Date un poco la vuelta y después! ¡Date! ¡No, pon la vuelta! ¡Nooo! ¡Date la vuelta! ¡Te me uso otro! ¡Ey! ¡Lessy! ¡Nacame el caraté con mi chiquita y se la va a hacer! ¡Lessy! ¡Te la van a esconder! Hace rato ¿Qué es lo que iba a decir? Termina sumo el oro Que hace rato se dio la puntita de tu dedo Diga sobre ¿Cuál le doy el oro?